Usted se equivocó Jugaste con tu amor Cuanto menos lo esperaba Y usted se equivocó Cuando quiso humillar a la corazón Por eso Amigos míos no me pidas un consejo Es muy difícil para mi mentir No puedo ¿Qué te puedo yo decir? Es tarde Para curarle las heridas Que le hiciste Si con tus lágrimas no la convenciste La perdiste para siempre Por eso Amigos míos no me pidas un consejo Es muy difícil para mi mentir No puedo Que te puedo yo decir Es tarde Para curarle las heridas Que le hiciste Si con tus lágrimas no la convenciste La perdiste para siempre Que si, que si Pensía que si la amaba Que no, que no, que no, que no lo dejara Ahora que se encuentra solo Si la mujer es que lo amaba Le dice amigo me siento Con el alma destrozada Y la conciencia nublada ¡Dale! ¡Chita! ¡Chita! Que si, que si Pensía que si la amaba Que no, que no, que no, que no lo dejara Que la dejara tranquila Le decía si la buscaba No soy la misma de antes Hoy mi vida está cambiada Que si, que si Pensía que si la amaba Que no, que no, que no, que no lo dejara Que te sirva de experiencia Ese sería mi consejo Porque yo sé que con ella hay que va Tú nunca fuiste sin ser olorón Por tu culpa cobarde Que si, que si Pensía que si la amaba Que no, que no, que no, que no lo dejara Que no, que no, que no, que no, que no, que no lo dejara Ella le dijo no llore El abrazo en el camino Reconoció sus errores Y quedaron como amigos Aunque el final fue triste Pero yo quiero decirte que Pude ser feliz ¡Ja, ja! ¡Gracias!